SER PODCAST LOW IT ONLY BE ONE IN THE HIGHER EYE DOWN HERE WHILE WE LIVE IT IS TOO OUT TO MY SIDE CALL THE MEEK AND THE MILD YOU TO YOUR SIDE CALL THE WORK BY VIRTUE OF SUFFERING I CLAIM TO HAVE ONE YOU CLAIM TO HAVE NEVER BEEN HURT BOTH OF US SAY YOU ARE LOST TO OBEY YEAH BUT FRANKLY I DON'T LIKE YOUR STONE YOU WANT TO CHANGE THE WAY I MAKE LOVE BUT I WANNA LEAVE IT ALONE ORGANMITS 다는 EXPERIMENTES MARIANA 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 ¿Qué tal estás? Bien, 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 por aquí, siguiendo este, hoy es el aniversario, bueno, hace dos días, ¿no?, de la guerra de Ucrania, y también en París hay manifestaciones y tal, ¿no?, pero hay mucha impotencia, nadie sabe cómo terminar esta desgracia. Bueno, esto va para largo, tú habías estado allí relativamente poco tiempo antes de que empezara la guerra, y decías que es un conflicto enquistado antes de que empezara, ¿no? Sí, sí, va a ser, no se ve una salida, veremos qué pasa, solo se habla de, o victoria, o como si no hubiera otra manera de terminarlo, ¿no?, veremos, a ver. Bueno, vamos con lo nuestro, venga. Decíamos que la historia de hoy nos sitúa a Bru en un pequeño pueblo de Murcia, ¿no? Sí, un pueblo que se llama Almendrícos, y que es un pueblo pequeño de estos pueblos españoles de unos mil habitantes, que no tiene ni cine, ni teatro, ni estación de tren, que solo hay dos autobuses al día, ¿no?, que te llevan a la capital de provincia, pero en este pueblo, fíjate lo que hay, hay una empresa a la que siguen casi 40 millones de personas en todo el mundo. Bueno, 40 millones de personas, creo que me he hecho un lío, a ver, ¿cómo ocurre esto? Bueno, tú ya conoces la historia de algunas grandes empresas de éxito, tipo Apple o Facebook, que empezaron en un garaje, ¿no?, en un garaje, en este caso, de una casa de California. Sí. Pues la nuestra, esta, arranca con dos chavales jóvenes, Javier López y Juan José Martínez, que empiezan en el salón de la casa de su abuelo, un agricultor de Almendrícos. Almendrícos, ¿y qué hacían, Javier y Juan José? Bueno, pues ofrecían algo de lo que seguramente todos hablamos en algún momento del día, y no solo en la ascensor, aunque sea una de las conversaciones más recurrentes, hablaban del tiempo, del pronóstico del tiempo, esto es lo que hacen. Es verdad que se habla mucho de esto, de hecho, tú que estás en París, ¿qué tiempo hace, por cierto? A las nueve de la mañana estábamos a un grado, que ha subido a dos grados ahora, viento del norte, 18 kilómetros la hora, humedad 70%, hoy hace un día, por cierto, bastante limpio, porque en París suele haber mucha contaminación, ¿no? ¿Y tú qué tal? ¿Qué tiempo tenéis? Pues 34 Fahrenheit, que es como uno y algo, y 94% de humedad. ¿Ves que se habla mucho del tiempo sin saberlo, no? El tiempo es algo en lo que todos nos interesamos en algún momento del día. Lo que yo me pregunto es cómo estos dos jóvenes, de los que hablábamos antes, que mencionabas, han podido crear una empresa científica, además, que se llama Meteorred. Bueno, pues por sentido común, por interés personal, sentido de la oportunidad. Almendrigos, te decías, es un pueblo agrícola, así que Javier y Juan José han nacido, como sus abuelos y sus padres, y como toda la gente del pueblo, mirando al cielo, preocupados por la lluvia, que cada vez, además, en la zona de Murcia, cada vez es más escasa, ¿no? Y en el año 2000, empezaron a tomárselo más en serio, tienen una formación científica, y empezaron a trabajar en Internet, creando mapas y tal, hasta conseguir usuarios, y conseguir 40 millones de usuarios, son los que hacen pronósticos del tiempo, todo tipo. La empresa se llama, como digo, Meteorred, seguramente a muchos les sonará, porque se consulta en Internet, cuenta con un equipo de 30 ingenieros, diseñadores, técnicos de todo tipo, científicos. Valentina Rojo y tú, habéis visitado esa gran oficina, y esta es la parte más curiosa de este viaje, esa gran oficina que tienen en Almendrigos. Sí, es un edificio que, puedes imaginarte, fácil de identificar, porque llama la atención, ¿no? El pueblo es un pueblo pequeño, de casas bajas, y esta oficina es una construcción moderna, de cuatro plantas, que ocupa la mitad de una manzana. Imagina cómo es. Allí os recibieron Javier López y Juan José Martínez, vamos a escucharlo. Bueno, nosotros, ya te digo, Juan José, bueno, lo que es la parte directiva, estamos en esta zona, de la empresa. Aquí quedan algunos puestos libres, pero es que aquí, como... Esto es que vais a ampliar, ¿no? No, porque cuando viven en un pueblo, no es como cuando estás en una ciudad, que la empresa se hace grande, pues cambias de oficina, te vas a otro centro de oficinas que hay más grande, ¿no? Puedes alquilar, aquí no pueden tener opciones de alquilar, aquí solo hay esta oficina grande, así como esta no puede. Son 1.800 habitantes los que viven en el pueblo. Aquí están todo el equipo técnico nuestro, casi todos son ingenieros técnicos, o ingenieros informáticos, o físico, o telecomunicaciones, o de matemáticas, son todos... Hola. Hola. Es grande esto, ¿eh? Tres pisos. ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! De la americana un poco, ¿no? Sí, al final uno como viaja... Modelos, silicones. Sí, se intenta dar... Esto hay que meter un ping-pong, que la gente se relacione, esto no es productivo. Al final la gente viene a trabajar, tampoco queremos nosotros que la gente viva, pero tampoco se trata que la persona venga aquí a trabajar y te eche nueve horas. El pueblo sí, ¿no? Que han venido... El pueblo sí nos gusta. Nosotros estamos aquí en el pueblo porque hemos vivido aquí y nos gusta el pueblo, pero sí que siempre hemos buscado gente también de la zona. Hemos intentado que sea gente. Primero porque a una persona de ciudad cuesta mucho traerte al campo. Aquí cada vez que quieres algo tienes que coger el coche, ¿no? Está a 30 kilómetros de Lorca, que es la ciudad así más grande, donde hay más servicios, y tienes que coger el coche y echar tus 30 o 30... ¿Tenéis? ¿Cine? ¿Teatro? Allí no, ¿eh? ¿Qué tenéis aquí? Allí en colegio infantil, farmacia, hay bares, hay algún par, hay tiendas, hay tres tiendas, pero bueno, lo que da el pueblo de 1800 habitantes, no... Y sin embargo, de servicio a todo el mundo, ¿no? Nosotros sí. Nosotros a nivel mundial, como empresa que ofrece información por internet, somos los sectos. Estamos cerca de los 40 millones de usuarios mensuales. La meteorología interesa a todo el mundo, ¿no? Depende, al agricultor, al... Sí, claro, la meteorología marca el día a día de todas las personas, ya sea por el tipo de ropa, o van a salir de fiesta, esto y lo otro. Es decir, todo el mundo es susceptible de informarse del tiempo, porque, a veces, pues, por el interés propio de cada uno. ¿Tú también eres de aquí, entonces? Sí, sí, los dos somos del mendrico y... ¿Y los tuyos cómo han sido? Bueno, al final, pues, hicimos un... Fue los inicios del internet a nivel... En España, llegó aquí el internet muy, muy, muy lento, pero bueno, se llegaba al internet... Era el año noventa y pico esto, ¿no? Noventa y nueve... Noventa y ocho, noventa y nueve. Hicimos una pequeña web con enlaces de meteorología, para ver los mapas de predicción... Pero era para nosotros... De uso personal esto. De uso personal, sí. Le pusimos un contador de visita, íbamos viendo... Uno, dos, tres... Y eso era un logro, porque era una ilusión para nosotros. Y mañana... ¿No tenías en casa esto? ¿No tenías en casa? Pues... Lo teníamos en la casa de los abuelos, en la mesa del comedor. Sí. Ahí teníamos montados dos ordenadores de aquellos tiempos, de hace 22, 23 años... Que no tenías nada que ver con ahora, ¿eh? ¿Cuántos erais? En aquel momento erais... No, no, pues Javier y yo, los dos. Sí. Y hacíamos nuestros propios mapas a mano. Y los deben tomar por locos a vosotros, ¿o qué dicen? Bueno, pues esto un poco... Nosotros siempre ha sido... Allí están los de los ordenadores, ¿sabes? La gente no entiende. ¿Quién son los de los ordenadores? Nos hemos tenido problemas. Nosotros tenemos que recoger firma en el pueblo para que nos pusieran... Ah, esto veis. ...servicio de ADSL. Sí, sí, hemos tenido que recoger firmas para que el ayuntamiento pudiera de alguna forma presionar la telefónica para pusieran ADSL. Hasta eso hemos llegado. Allí la fibra llegó hace cuatro años, ¿no? Por ahí aproximadamente. Cuando en los primeros años de internet no había tanto servicio como ahora. Ustedes muy visionarios, ¿no? Sí, había muy pocos servicios en general de todo, ¿no? Y de meteorología muy, muy pocos. Y ahí fuimos poco a poco creciendo, ¿no? Y la crisis de ADSL fue en el año 2000, ¿sabes? Nosotros fueron... Ahí seguíamos con nuestro LKL de que esto podía funcionar en el futuro, a pesar de que en los primeros años, bueno, estuvimos sin cobrar un sueldo muy poquico, por lo que sacábamos de vender ordenadores. De esto no ganábamos nada. Pero todo era autodidacta, entonces era... Sí, lo vais pillando de aquí y de allí, pero... Sí, viene... A ver, todo viene de que nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros padres eran... En esta zona, pues siempre está muy... ¡Ay, ¿cuándo va a llover? Te preguntan, tal... Y era como algo que nos habían inculcado el amor por la meteorología. Y es verdad que aquí, pues, es una alegría que llueva. En la zona nuestra, hay incluso, se cocinan productos concretos cuando llueve. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Sí, aquí se hacen migas normalmente. Cuando los días de lluvia la gente hace migas. O sea, que coméis pocas migas ahora. Sí, pero a veces se hacen migas en otras ocasiones. Está bien eso, Bru, cuando tú le preguntas si tienen cine o teatro en el pueblo, y él te dice, tenemos una farmacia, dos tiendas, un centro de salud, ¿no? Bueno, y has visto que comen las migas cuando llueve. Está bien esto también. Sí, sí. Celebran la lluvia, ¿no? Es curioso esto que contabas al principio del, claro, el garaje de un suburbio de Ciudad Californiana es la mesa del comedor en la casa del abuelo en Murcia. Pero la metáfora es exactamente la misma, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya ves que ellos están aquí por convicción, pero también la dificultad que tienen en convencer a gente, ¿no? Porque a pesar de que hay esta tendencia ahora de ir a vivir al campo, etcétera, etcétera, pero mucha gente en el campo no encuentra, no están los pueblos de España preparados, hemos hablado mucho aquí para coger una vida, pues que puedas esto ir al cine, etcétera, ¿no? Hay que coger el coche 30 kilómetros para cualquier cosa que te haga falta. Estaba pensando que el trabajo que estas personas hacen en el pueblo, que es un pueblo, ya te digo, que muy pocos se habrían situado en un mapa, llega a más de 50 países y decíamos a 40 millones de usuarios, clientes, como quiera llamarse, ¿no? Sí, sí. Es una barbaridad, ¿no? De hecho, resulta chocante entrar en la oficina, como te contaba Andes, y ver qué pasas de un típico pueblo, ¿no? Con estas casas bajitas, con árboles y tal, y de golpe entras en una oficina que podría estar en cualquier capital del mundo, llena de ordenadores, parece una multinacional allá. Y imagino que para llenar todos esos puestos de trabajo habrán tenido que recurrir a profesionales, como decía, ¿no? De fuera del pueblo, es imposible encontrarlos allí. Sí, bueno, ellos tienen una tendencia a privilegiar la gente de la provincia, etcétera. Ahora hay mucha gente joven que estudia carreras tecnológicas y que antes tenían que emigrar o irse a la gran capital, ¿no? O sea que este tipo de jóvenes los han captado y es porque tienen la oportunidad de quedarse, ¿no? Si quieres, también luego también hay los otros que se contratan que vienen de fuera, ¿no? Y todo tipo de personas, ¿no? Si quieres, nos lo cuentan Cristina, Isabel y José Antonio, a los que interrumpimos en plena faena. Vale. Te voy a sentar allí, ¿eh? A ver, cuéntanos qué estás haciendo. Vale, pues estoy... Yo me ocupo de la parte visual de la empresa, entonces ahora mismo estoy con... para poder incentivar un poco las descargas de aplicación en la App Store y en la Play Store. Entonces estoy actualizando las capturas de pantalla de la aplicación. Y bueno, es que llevo súper poco, llevo dos semanas y media. ¿Y cómo se te ha ocurrido venir aquí? No se me ocurrió, surgió la oportunidad y, hombre, aquí la comodidad que tengo aquí es que tengo a la familia más cerca y no estoy dando viajes ni nada de eso. ¿Y con tu oficio te veías viviendo en un pueblo o pensabas que... La verdad es que no, pensaba en una capital y cada vez me voy a un pueblo más pequeño. A la España vaciada, como es quien dice. ¿Pero lo haces a gusto o no? Sí, sí. Pues nada. Muy bien, gracias. A vosotros. Entonces eres el que te ha hecho la casa, ¿no? Sí. ¿Y por qué te has venido? Nosotros vivíamos en Viera, en Almería. Estaba unos 40 minutos o así. Entonces mi mujer puso una tienda en Lorca. Entonces pues yo trabajando aquí y ella trabajando en Lorca, pues... Vivir allí en Viera pues era un poco... Bueno, demasiados kilómetros todos los días. ¿Y cuál es tu currículum? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué hacías? Yo soy informático. Soy ingeniero informático. Entonces estaba trabajando en una tienda y eso pues no me gustaba. Era pues montar, desmontar ordenadores, llevar electrodomésticos, era... Hacía un poquito de todo. Entonces me salió la oferta de aquí, me lo dijeron y para que a qué me vine. ¿Y esta impresión de estar en un pueblo tan pequeño, trabajando para 40 millones de clientes? ¿Qué impresión de ti? Un poco abrumador. De hecho la gente se lo cuenta y no se lo cree. Y la gente pues no piensa que aquí pueda haber una empresa que dé servicio a un volumen tan grande. Normalmente un ingeniero en una región así se iba... O se van, ¿no? A trabajar fuera. Tú al menos tenéis la suerte esta, ¿no? Te has quedado. Cuando estás estudiando a lo mejor te viene la idea de irte a Madrid, Barcelona, un sitio así grande. Pero llega un momento que a lo mejor te gustan cosas más tranquilas. Ya cuando empiezas a formar una familia. Muy bien. Pues nada. Tú eres francesa, ¿no? Sí, 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 sí. Yo nací en Francia y yo he estudiado toda la educación en Francia. Me vine a estudiar, me vine de Erasmus, a Murcia. Qué raro. ¿Dónde estabas en Francia? En Lyon. ¿Y eres francesa? ¿Por qué emigraron tus padres entonces? Sí, efectivamente. ¿Y siguen allí o...? Ellos siguen allí, sí. Lo dices con melancolía, ¿no? Con nostalgia. Sí, porque mis padres siempre nos han dicho cuando nos jubilemos no vamos a España, cuando nos jubilemos no vamos a España. Y claro, digo, bueno, yo voy a adelantarme para cuando llegue el momento y al final yo me he venido y ellos han quedado. ¿Y cómo has terminado aquí, en este pueblo? Pues aquí terminé por amor, vamos a decirlo. Por amor. Claro, mi pareja es de aquí. Él tiro porque le gusta. Yo echo de mena un poco la ciudad. Pues lo niña es complicado. No es una opción, aquella bucólica, me voy al campo y... No, 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 esto fue... Bueno, no voy a decir por obligación, pero... Pero por obligación. Pero... Por amor, has dicho, ¿eh? Por amor, no, por nadie. El amor como obligación no está mal. Claro, eso. ¿Y qué estabas haciendo ahora? Aquí es técnico, esto es metodología, esto es programación. Programas. Hacemos muchas cosas. Pero yo no, yo solo veo 500 y letras, pero esto, ¿qué ve el usuario de todo esto, digamos, el cliente? ¿Pero qué haces tú? Pues nosotros estamos como la parte trasera de la web. No hay que ser raros los ingenieros, ¿eh? Para explicar lo que hacéis, digo... Es que es que a veces... No me he enterado mucho, bueno, aquí veo todo de... Es que como llevan muchas cosas... Pero enséñame algo con dibujos, no sé, algo práctico. Con dibujos. No, eso es Cristina. Con dibujos, ¿no? Enséñame ingeniería informática con dibujos, Burbuo. Bueno, era muy raro, una pantalla llena de números, de fórmulas matemáticas. Porque vienes en la informática. Surrealista, ¿no? Oye, decías que era un pueblo de agricultores, contaban antes de los protagonistas, que crecieron mirando al cielo, ¿no? Y en parte de ahí nació la afición de Javier y de José Juan por la meteorología. Sí, nació de esto, y de hecho los agricultores... Bueno, se quejan de que ha cambiado este... Claro, en los últimos tiempos la agricultura se está muriendo y no saben qué hacer, ¿no? Y que exista una empresa como Meteoret. Está bien, decía uno de ellos, pero de los ordenadores no se come, ¿no? Bien. Valentina, ¿y tú? Lo visitasteis en su vivero de almendricos. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Va a llover o no? Creo que no. Frío sí, pero nieve en agua creo que no. ¿No? Sobre todo la falta que nos hace. Les puedo decir lo que nos está pasando aquí. Este año mismo aquí lo que ha pasado con las plantaciones de habas y guisantes, que son plantaciones de invierno, de frío, pues como hemos tenido calor hasta diciembre, pues una mala cosecha de habas y una mala cosecha de guisantes en la zona donde siempre se han criado la haba y los guisantes. Y es pues lo que está pasando, el cambio climático. Ni más ni menos ni que eso. ¿Y cómo ves estos chicos de la meteo que se han instalado aquí? Eso es fenómeno. Es un cambio, ¿eh? Lo que tenía que haber más. Si habéis estado allí, habéis visto lo que... Bueno, entonces lo que tenía que haber más de eso. ¿Y menos agricultura? De todo hace falta, ¿no? Al final, pues habrá que cambiar. Si no se pueden plantar lechugas o no se pueden plantar habas y guisantes, pues habrá que plantar otra cosa. ¿Ordenadores? Todos no podemos hacer lo mismo. Tiene que haber de todo, ¿no? ¿Cree que si no existiera esta empresa aquí, el pueblo hubiese perdido mucha gente joven? Si hubieran ido a otro sitio. Si hubiera perdido más gente. A lo mejor con estar ellos aquí, pues gente se ha quedado, ¿no? Pero yo creo que el pueblo lo tienen también un poco... Estamos a 27 kilómetros de Lorca, un poco dejado, como digo yo, de la mano. Dios, hay empresas que se han ido de aquí y que podrían estar aquí. ¿Y por qué se han ido estas empresas? Pues las empresas, pues porque a lo mejor no han tenido un polígono industrial donde poder hacer una nave y quedarse. Las carreteras que tenemos son asoletas. Pues nosotros aquí pedimos la turba de Alemania y cuando viene el camión te pregunta antes de llegar oye, ¿qué pasas por debajo del túnel? Porque si tiene que pasar por debajo del túnel, dice que no, ¿sabes? Entonces son cosas que... Bueno, nos contaba Javier que tuvieron que pedir firmas para instalar el ADSL. Hace 20 años. Sí, porque no había... Porque no había... La ADSL no había... No teníamos... Hasta hace poco no había ADSL. ¿Y usted recuerda qué pensó cuando vino Javier y le dijo oye, que quiero montar esto? Necesito internet, firma aquí. No, pues ya está para adelante. Sí, además, ahí empezó como... Para adelante, en contraste con los agricultores. Vamos a escuchar la parte que nos falta, que es también que dicen los vecinos del pueblo frente a estos jóvenes que llegaron un día a trabajar delante de los ordenadores. Venga, vamos a escuchar. ¿Para llover o qué? Ya, ya. ¿No? Ya, dola para adelante, porque de aquí para atrás nunca hay una gota. ¿Ni una gota? Ni una gota. Está todo nublado, ¿eh? Sí, pero no está. De luna en adelante puede caer algo. Pues no sé si bebería, porque no me vayáis a caer al sol. Bueno, vosotros, que no me importa. ¿Soy de aquí? No. ¿Yo que me alegro que tu cara la conozco yo? ¿Y yo también? ¿Sí? Nada, estamos aquí, hemos venido por estos de la meteo. ¿Dónde están estos? ¿Cuál? Es que hacen la meteorología. Ah, estos del Perú. ¿Y qué tal esta gente? Uf, la gente más muchísimo bien. ¿Funcionan bien? Bueno. ¿Tiene futuro esto? ¿Es bueno para el pueblo? Porque ellos van cada día para más. Tienen mucha gente trabajando. De ahí, de la punta abajo del pueblo hasta la rambla, esto de ellos, lo han comprado todo a ellos. Y compran porque no se les escurece nada. ¿Por qué? No se les escurece nada, lo compran todo. Para ellos ha estado bien. Y son tres hermanos y una hermana. Y van todos ahí, todos unidos ahí. Y los cuñados. Bueno, una está aquí de enfermera aquí en el consultorio médico. O sea, que les va bien el negocio. Vamos, se ve eso. Bueno, hay unos coches allí que no están mal, ¿no? No, no. Hay coches que a lo mejor van algunos 60 o 70 millones. Pero, 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 pues, 35 años, por ahí, que tenía un Renault Clio y no sé qué coches eran más, pero cosas. Y ahora, pues, ahí están los vehículos que tienen. Por algo será. Y ustedes, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cuál es su plan de vida del día? Nosotros, el plan de vida, pues, uno va a andar. Nos dicen que no hay agua. Han encendido la fuente. Yo, pues, bajar todos los días unas cuatro galinas que tengo ahí en la casetica que tengo ahí en el campo. Y venirme y estar con la mujer en la casa que la tengo vería ella. ¿Y no va al bar ni nada? No, sí, ahora mismo vengo del bar. Ahí, ahí. Ah, ¿está bien? Sí, el bar de los viejos. Y nadie siempre es en presente. Bueno, pues nos vamos al bar. El bar de los viejos. El bar de los viejos, qué contraste, Bru, entre la gente del pueblo, que ve como los coches van subiendo de precio los de la gente que trabaja allí y los miran como desde la barrera, un poco, ¿no? Un poco, un poco, sí, sí. Qué buen reportaje, como siempre. Bru Rovira, un abrazo. Hasta luego. Venga, buenos días, Javier. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER, la radio.